No, no viste... Ya, estoy grabando Ya, mira, esta rojita Tan fea, bueno Tan fea, tan bonita, mira, son plastificadas Ribo, marca Ribo Ya, otra Mira esta Esta blanquita Mira esta, se pasa en piola Marca Ribo también, también plastificadas de cuero Ay, me voy a dar... Oh, esta es azulita Estefany, estas sí están bonitas, de verdad Ay, están bonitas Estas son las Plastificadas, ¿no? Mira, estas son bonitas, mira Estas son bonitas Y ahora vamos a enseñar... A ver, déjame, enséñame Kelly Así que no se te hace ni para mí O estas negritas Mira, enséñame, estas, estas negritas Mira Mira que bonitas Ok, me voy a tratar de tomar porque Tú tienes que mandarle rápido y cómo le vamos a mandar un video Oye, tú... Toma fotos Estefany, toma fotos Y ahora te hace... Sí, bueno... Te hace...